Aura Sofía Ahí ya no, una, una Disney Una de Disney Una de Disney, ok Yo quiero a E A E A E Yo soy tu amigo fiel No, esa no, esa no, esa no Esa no, esa es Esa es Es de princesa Que great, ok Súbete, vamos a cantar una canción de princesa No, esa no, esa no, esa no, esa no Yo quiero a canción de princesa Más bonita Otra de princesa que no Que no has visto, que no has vieron Ok, empieza Mira, no, esa no Esa es great night Great night, ¿listas? Princesa Great night Princesa Princesa Great night Baila Baila Eres bonita Princesa No te pones Ropa No te pones Busa Entonces, ¿qué se ponen? Vestidos Todos los oían Todos los oían Vamos a usar Un vestido de princesa Princesa Great night Usando su vestido Usando su vestido Usando su vestido Va a llegar al cielo Princesa Great night Apúrate hacia el baile Apúrate al baile Porque se va a terminar Porque se va a terminar El baile Princesa Reine Oye, ¿por qué tiene que ir al baile? Porque, 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 porque es una princesa Y en el baile la espera El príncipe para bailar Para platicar Sí Y para ver las estrellas brillar Con su vestido Con su vestido De su vestido De color Azul Azul, azul Ella usa un vestido Azul Con estrellas Con estrellas Un vestido Azul Y también usa Una diadema No una corona Una corona De princesa No hay más No diadema Y también Tienes que ser valiente Tienes que ser valiente Y tiene así Esto Y tienes que tener el dedo arriba y el puño Muy fuerte Y así Unos brazos muy fuertes No, así, no, así Ah, muy bien Y qué más necesita esa princesa Tienes que visite a mirar Cada noche a mirar Y cada noche Con vestirte a mirar Y cada noche será una navidad Y cada noche será una navidad Y todas las noches va a ser navidad Y este cuento se va a acabar Y este vuelo no puede acabarse No se puede acabar este cuento Dime qué pasa Torayuki la copeta Toda la película completa la vamos a ver Sí Y después vamos a ir por un vaso de leche y un poco de café No, le un leche poquitita mejor Pero no agua No vamos a tomar Tampoco Pero si es con Refresco no porque nos hace mucho daño Pero si es un auto Si soy adulto sí lo puedo tomar Sí A princesas también son autas A las princesas adultas también les vamos a dar un poquito De refresco de Coca-Cola Pero a los bebés no les vamos a dar Porque les enferma la pancita y queremos que estén muy bien Pero hago así un poquito porque le gusta cada vez Ahora le vamos a dar un poquito No lo sé primero le voy a pedir permiso a tu mamá Sí Porque te quiero Esta canción No se va a acabar No se va a acabar Y ya nos vamos a despedir Y todo ya no se acaba Ayuki la Y ya nos vamos a dar un poquito Bravo Sí Y ya nos vamos a dar un poquito Y ya nos vamos a dar un poquito